¿Cuáles son las ciudades con el mayor número de oportunidades laborales en Canadá? Vamos a iniciar este conteo con Calgary. Calgary está en Alberta. Es una de las ciudades más limpias, ricas y habitables de Canadá. Los habitantes pueden disfrutar de un costo de vida bajo y una muy buena calidad de vida y un gran mercado laboral. Si te mudas a Calgary, también tendrás la tasa de impuestos personal más baja de todo Canadá. Energía, tecnología y aeroespacial son las principales industrias de Calgary. El salario promedio anual de Calgary para una persona es de 50.200 dólares canadienses por año. Un muy buen salario para una sola persona. Y nuestra siguiente ciudad, con también muchas oportunidades laborales, es Victoria en British Columbia. Victoria es la capital de la provincia de British Columbia. Es un gran lugar para vivir con la familia ya que es conocido por su medio ambiente tan limpio y altas calificaciones en seguridad comercial, seguridad y servicios públicos. Y para todos aquellos que les preocupa el tema del clima, la nieve y todo eso, pues déjenme decirles que en Victoria, British Columbia, rara vez neva. Así que si no te gusta el frío, esta es una excelente elección para ti, pues muy pocas veces van a tener temperaturas tan congelantes como en otras partes del país. El fuerte de su economía está basado en la educación, la salud, construcción y ventas. El salario promedio aquí por persona es de 39.000 dólares canadienses anuales. Pero nuestra siguiente ciudad está aún mejor. Y la siguiente ciudad es Edmonton, también en Alberta. Conocida como la Puerta del Norte por su vasta reunión de proyectos petrolíferos a gran escala. Y también la minería. La extracción de diamantes es otro de los rubros que mantienen fuerte su economía. Su economía está basada en la agricultura, energía, petróleo, obviamente gas, y las tecnologías avanzadas y los servicios financieros. El salario promedio anual aquí en Edmonton es de 55.253 dólares anuales por persona. La siguiente ciudad es ahora uno de los principales centros industriales de todo Canadá. Y es Hamilton, Ontario. Su industria del hierro y el acero que empezó a desarrollarse en el siglo XIX ha seguido creciendo y se ha convertido en la más importante de todo Canadá. Los sectores industriales más importantes de Hamilton son fabricación avanzada y procesamiento de alimentos, las industrias creativas y las finanzas. Estos son el fuerte de la economía de esta ciudad. Y el salario promedio anual por persona está en 36.075 dólares anuales. Pero no paramos aquí, aún hay más ciudades. Y nuestra siguiente ciudad, Vancouver. Vancouver en British Columbia también es una de las ciudades más ricas, cultas y diversas del mundo. Es la segunda ciudad más grande de Canadá después de Toronto. La ciudad tiene su economía en auge y es reconocida mundialmente por todo lo relacionado a la tecnología. Vancouver es el lugar ideal para ti si estás buscando un puesto en la industria de la tecnología avanzada. Sin lugar a dudas, es para ti. Otros sectores económicos importantes son comercio, cine y televisión, recursos naturales y construcción. El salario promedio en Vancouver es de 65.616 dólares anuales por persona. Pero, ¿cuáles son las provincias que tienen mayor demanda laboral? A lo mejor alguna de estas ciudades no es para ti, pero ¿cuál provincia o qué ciudad en estas provincias puede ser para ti? Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas toda esta información y muchas otras cosas que constantemente estoy compartiendo para ti. Las provincias que también tienen una gran demanda laboral en Canadá son Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Estas provincias ofrecen grandes oportunidades laborales y son de las provincias con la menor tasa de desempleo en todo Canadá pospandemia. Además que son conocidas también porque son unas de las principales provincias en las que las vacantes las están ocupando nuevos inmigrantes, están contratando a extranjeros. Manitoba, Saskatchewan y Alberta se están enfrentando a una escasez de mano de obra calificada. La ventaja adicional de estas provincias, además de las grandes oportunidades laborales que tienen, es que tienen una gran calidad de vida a un menor costo. Comparado con otras provincias como lo son Ontario y British Columbia, vas a tener rentas mucho más económicas y si deseas comprar una vivienda, las casas tienen mucho mejor precio, ya que en Ontario, por lo menos en Toronto, los precios de las casas rondan el millón de dólares. Mientras que en otras provincias como en Manitoba o Saskatchewan, los precios de las viviendas son mucho más económicos, permitiéndote así también poder comprar tu casa mucho más pronto o cuando llegas, rentar una casa a un mejor precio y eso no impacta tanto en tu presupuesto como lo haría si llegas directamente a vivir a Toronto o cerca de Toronto o a Vancouver, que son las ciudades más caras de Canadá y también las más pobladas y eso hace a que su vivienda sea tan demandada y tan costosa. Pues hay 30 personas aplicando para obtener la misma casa y muchas de esas gentes ofrecen dinero de más para quedarse con ellas. Si la casa la publican en mil dólares a la renta, hay gente que está pagando hasta dos mil quinientos dólares por esa casa. Así que estas provincias son una gran opción para obtener buenos ingresos, con una menor tasa de descuentos por impuestos y con un mejor costo a la renta y a la venta de las viviendas. La provincia con el mayor número de vacantes en este momento es la provincia de Quebec. Para Quebec se necesita hablar el francés. Esta es la provincia que en este momento tiene el mayor número de ofertas laborales disponibles y en muchas de estas ofertas están contratando extranjeros. ¿Cuál será tu éxito en la búsqueda de trabajo? Saber qué ciudades, qué provincias o qué regiones son más fuertes en tu ocupación. Hay ciudades que demandan más construcción que otras ocupaciones. Entonces, si tú te dedicas a la construcción, debes saber qué ciudades tienen fuerte demanda en construcción. Si te dedicas al área turística, también debes de saber qué áreas y qué zonas de Canadá son las más turísticas y son las que están necesitando gente para que tu búsqueda se localice y se enfoque directamente a esas zonas. Las zonas turísticas con mayor demanda en Canadá son Vancouver, Toronto y en las provincias del Atlántico. Son zonas turísticas muy populares. En este momento que se está acercando el invierno, los resorts de esquí son zonas que están necesitando gente. Hay muy poca gente para trabajar en los resorts. Entonces, se están contratando y esa puede ser una gran área de interés si tú te dedicas a todo lo relacionado al turismo y manejas el idioma. Pues al ser zonas turísticas, debes manejar el idioma para poder comunicarte con las personas que vas a atender. Si tú te dedicas a las tecnologías, debes de saber que Toronto, Vancouver y Montreal tienen la mayor cantidad de demandas en el área tecnológica, pues estas son las ciudades que se han especializado o se han concentrado ahí el mayor número de industrias tecnológicas. Enfoca tus búsquedas en esas ciudades. Los principales puestos de trabajo que puedes encontrar y que van a ser los comunes en todas estas provincias van a ser construcción, salud, ingeniería y minería. Esas son las vacantes o las ofertas con mayor demanda en estos momentos. Espero que te haya gustado la información que traje para ti y que me dejes saber en los comentarios qué más te gustaría conocer de Canadá para que te prepare un próximo video. Yo soy Alba de LatinOMI y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.